¡Gracias! 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 Amor mío Si estoy de acuerdo de un bebé que tú quieras Si estoy de acuerdo de un bebé que tú quieras Después de lleno es mi cielo Amor fugado Y no más que dejar de vivir y vivir a su lado Y no más que los cielos Cuando los ángeles lloran Cuando los ángeles lloran Yo voy a llorar Cuando los ángeles lloran Cuando los ángeles lloran Yo voy a llorar Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, yo te da Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran Como quisiera poder vivir y soñar Como quisiera poder vivir y soñar No, 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 no. No, no, no! ¡Grenichas, moría! ¡Grenichas, moría! Eres como una mariposa Puebla si te pasa a hacer todas cosas Fácil y ligera y que te provoca Yo soy el reto de la pontea Trata que no mata pero no queda Vivo muriendo prisionero Mariposa en presionera Y por mí hoy ha murido Todo que es un reto de la pontea Eso no te voy a decir Hoy de mi amor No me digas que no Vivamos juntando nuestra alma Hoy de mi amor No me digas que no Vivamos juntando nuestra alma Te conozco que me invitas Por solo tu marrota favorita Pero siempre que te veo me hace feliz Venir, 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 venir No me digas, venir, 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 venir Venir, 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 venir Si te auto haré, venir Venir, 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 venir Venir, 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 venir Venir, 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 venir Estamos juntos conmigo Y ahora, otherwise, los amamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!